Alguien me gustaba por garabatos en Rapa Nui. No existe el lenguaje coprolálico en la lengua de Rapa Nui. ¡Qué buena! Hoy día sí se utilizan algunas palabras como ofensas graves. La palabra perro o perra es una ofensa gravísima. Y se dice paíjenga. Cuando uno escucha la palabra paíjenga es porque no es nada bueno. Ahí se tiran los palos. Sí, tengo hartas fotos de eso. Para ambos, somos mujeres. ¿Y cómo suben? ¿Cómo suben aquí? Hay gente. No, ¿cómo suben? No, hay gente. Porque si lo escuchan, lo escucha un rabalí. Le decimos que tú nos enseñaste. Así como nos enseñaste.